buenos días amigos de lo ajeno hoy os vengo a presentar un juego es un poco antiguo pero que vale la pena jugar es un juego llamado tigris y úfrates esto es alemán bien porque tengo la versión alemán y es la que voy a presentar que es la edición pegasus porque yo creo que es la más bonita y básicamente porque me salió más barata comprarla en segunda mano da igual que el juego esté en alemán en inglés o en checo porque es independiente del idioma con lo cual comprar la versión más barata que encontréis si es la de pegasus mejor porque el tablero tiene varias ventajas es que tiene dos doble cara tiene como otro escenario y viene con una ampliación incluida que todavía no ha jugado pero porque el juego básico ya ya en pos y val la pena bien como veis esto representa la antigua mesopotamia pues está claro y los ríos tigres y eúfrates que bueno pues muy bien están ahí pero no influye mucho en el juego sólo para un poco de ambientación el tablero veis que aquí hay unas fichas ya colocadas con un cubito de color neutro color madera bien esto representa tesoros antiguos que ya existían pues yo que sé pinturas rupestres o aquí dejaron los que vivían antes de de esta gente pues cosas importantes o curiosas lo que intentamos o lo que vamos a intentar en el juego es o lo que intenta reiner que inicia que hagamos es que cojamos este mapa y desarrollamos una civilización de una manera un tanto especial y en principio es un poco abstracta pero no sé como siempre si te montas un poco la película pues te parece y todo que está creciendo una civilización o algo en tu interior oye cada jugador va a tener esto está dispuesto a su inicial lo sabéis porque cómo se ponen estas fichas porque aquí hay unos símbolos de un grifo o no sé qué será esto cómo se llamará pero no aparece media cabeza de persona con barba y medio de león bueno pues cada jugador va a tener inicialmente unas fichas como estas que pueden ser una vaca un león una vasija si estáis pensando y quién coño se va a coger una vasija pues hay gente que le gusta jugar con vasijas como líderes y luego un arco que está en la bolsa pero bueno o sea que puedes jugar hasta cuatro jugadores de dos a cuatro y la verdad es que se escala bien para para dos para tres o para cuatro estaba muy bien bien luego se les da cada jugador estos estas pantallas que se doblan convenientemente vale para proteger tus fichas y las cosas que tengas ahí atrás porque se ponemos cada jugador se pone esto y así los demás por no espían porque realmente esto es la clave que que los otros jugadores no sepan lo que lo que tienes entonces bueno están personalizadas por lo cual la verdad es que esta edición es muy chula bien a cada jugador aparte de sus de sus líderes te representan líderes cada uno tiene el mismo símbolo pero distinto color o sea no se juega con símbolo se juega con colores pero que a veces que la gente se hacía la picha un lío también con eso que ya ves que es tontería pero bueno bien y se les dan seis fichitas seis tales de estos a cada uno las fichas estas pueden ser azules que representan pues pescadores negras que representan población o sea tú puedes crecer tu civilización o tu reino pues haciendo crecer a la población haciéndola crecer representa pues que le das una unos servicios sanitarios lo que sea vamos que les ayuda a formar una familia feliz veis que felices que son bien pues hay la negra la azul la verde que es con comerciantes o granjeros aquí representa comerciante pero puede ser las dos cosas o lo que queráis y la roja que representan seguidores de tu religión vale tú montas un reino y pues dices pues yo soy de la religión del buey bueno bien tendrás seguidores si eres si eres un líder cojono pues se dan seis al inicio cada jugador se les da seis muy bien cómo funciona esto en el turno del jugador tiene dos acciones y esas dos acciones pueden ser colocar una ficha donde quiera del tablero da igual este tablero está veis que está dividido en cuadrados pues el jugador activo puede poner una ficha donde le haga una acción otra acción puede ser poner un líder un líder de los suyos bien el negro representa políticos o reyes y para el que suele de escozón en alguna parte de su cuerpo pues el regente los líderes rojos representan los líderes de digamos del culto aquí no hay ejércitos en la antigüedad pues más o menos se basaban por seguidores de tu religión los verdes pues evidentemente el líder ahí del sector agrario y el jefe del gremio de pescadores vale el azul pues nada cada jugador tiene en su en su su casta por sus cuatro líderes entonces su otra acción que puede hacer es poner un líder donde quiera bueno donde quiera donde quiera adyacente a una ficha roja o es lo que viene a ser un templo bien porque el líder necesita seguidores entonces los seguidores pues muy bien puedes tener seguidores del sector agropecuario pero como que no te da mucho poder necesitas seguidores en el ámbito religioso entonces los líderes sólo los puedes colocar adyacentes a un templo lo que puedes hacer también como otra acción es retirar un líder y ponértelo detrás de tu pantalla o otra acción puede ser mover un líder como siempre a un sitio adyacente a un templo como otra acción puedes coger hasta seis losetas 6336 bien hasta seis losetas y cambiarlas como las cambias pues las cambias de esta bolsa las coges aleatoriamente esta bolsita y tres bueno me cambio dos dos hijos y esas son tus acciones que puedes hacer en tu turno pues puedes hacer dos de esas puedes poner un líder o poner dos líderes por ejemplo o poner un líder y una ficha o si tienes este líder aquí puedes mover este líder y poner este dos acciones es el mover el líder y cambiarte tres fichas vale dos acciones así bien para qué sirve todo esto para qué sirven estas acciones tú en este juego lo que vas a querer pasa a obtener recursos pueden ser como población vale son estos cubitos hay dos tipos de cubitos hay unos grandes otros pequeños la única diferencia es que los los pequeños representan uno y los grandes cinco vale no no pasa nada bien pues hay recursos de los de los cuatro colores con recursos agrícolas de pesqueros digamos estos son seguidores vale ocultistas si te gusta el rollo arcamorro y población así en general en cómo ganas cómo ganas estos cubitos bueno una cosa es importante de que en este juego ganas o puntúas a ver vas a ganar cubitos a lo largo del juego y vas a puntuar en función del que tengas menos o sea imagínate que tú terminas la partida con esto que es muy lamentable pues puntuarías uno tu valor sería tu puntuación sería uno pero imagínate que tienes esto tienes 10 2 y 1 pues da igual tu puntuación es uno porque porque en este juego se premia la diversificación se supone que tu civilización para que se denomine civilización tiene que tener un poco de todo entonces un poco de todo es un poco de todo o sea tienes que tener población seguidores en el ámbito religioso agricultura pesca y ganadería y de todo muy bien pues entonces en el juego lo que se basa es ir creciendo pero de manera homogénea en todo si no quieres que al final de la partida como vas a puntuar en el con el menor de tus recursos pues claro si has vale muy bien tengo un montón de seguidores pero no tengo agricultura pues no eres una buena civilización así de claro y ahí es donde está el conflicto entra el conflicto en intentar conseguir un poco de todo la verdad es que me llevo una sorpresa con este juego porque vamos cuando me leí las reglas y tal sin tenerlo me parecía un poco absurdo no sabía dónde estaba el conflicto pero ahora cuando lo explique veréis bien aparte de las fichas de jugador y de las seis fichas de estas que aquí lo tengo todo expuesto pero imaginaos que está tapado con las pantallas se le dan a cada jugador dos fichas de tierra desierta o vamos una zona en la que ha ocurrido algo donde no se puede poner una ficha este sirve para bloquear vale tienes dos fichas de bloqueo imagínate que tu oponente está creciendo por una zona en la que no te interesa pues puedes poner una ficha de estas y en ese sitio ya no se puede construir nada imagínate pues esta cerca del río que ha ocurrido una inundación y yo que sé esto es un desastre de zona da igual lo que sea tienes dos fichas de bloqueo aquí he montado una partida para tres jugadores y bueno también existe esta ficha que ahora explicaré lo que es veis que son unas manos ahí que amigos somos pero precisamente es para lo contrario también existen en el juego estas figuras que representan monumentos cuando una civilización pues está creciendo pues de repente pues les da y dice vamos a hacer una pirámide o lo que hicieran aquí en Mesopotamia una biblioteca o yo que sé bien pues se pueden generar este tipo de monumentos que realmente son muy importantes en el juego y aquí tengo un problema en mi versión porque no todos me entran aquí lo que tienes que hacer es coger una estos viene desmontado tienes que coger una una cosa de estas una ficha de estas grandes y ponerle la escalinata de otro color veis pues por ejemplo en esta no me entra esto aquí dentro pero bueno da igual lo pongo así de lado y ya está pues siempre una de un color y otra de otro esto lo que os permite bueno luego lo explico bien en tu turno como consigues los cubitos más que otra cosa como consigues los recursos estos recursos se consiguen cuando en tu turno estás expandiendo tu turno se va a basar en expandir tu reino ¿cómo expandes tu reino? pues poniendo una ficha de estas aunque puede no ser tu reino puedes ponerla donde quieras pero lo que te va a convenir es expandir un reino en el cual tengas un líder asociado entonces imagínate que en mi primer turno pongo mi líder verde lo pongo aquí y pongo una ficha de su mismo color en en el reino un reino pasa a ser reino cuando tiene un líder asociado si yo pongo esta ficha que la puedo poner aquí esto no es un reino esto es un pueblo que tiene aquí un tío que vende manzanas pero aquí sigue siendo el mismo tío que vende manzanas pero aparte le paga entonces ¿cómo le paga? pues le da un cubito por cada ficha que tú bajes y tengas un líder asociado te da un cubito como tengo dos acciones bueno ya he gastado mis dos acciones he bajado un líder y he bajado una ficha dos acciones imaginar que el líder ya lo tuviera pues si bajo una ficha verde y me bajo otra ficha verde pues me gano otro cubito verde fácil imaginaos que tengo ese líder verde pero me bajo una ficha negra no gano nada porque solo gano recursos asociados al color exceptuando que tenga el líder negro el líder negro como representa el regente al rey o quien queráis que mande en el sitio si bajas una ficha de cualquier color te va a dar ese recurso porque aquí los impuestos los pagan todos entonces el verde ¿tienes un líder negro? pues te llevas un cubito verde que tu segunda acción es bajarte uno negro pues te bajas un negro igual ¿vale? pero solo con el líder negro si te bajas el rojo y bajas una ficha negra pues te jode digo te aguantas y no te llevas nada o sea así de fácil bien pues entonces así es como se consiguen recursos básicamente tú vas a ir consiguiendo recursos a medida que te bajes un líder y te vayas bajando losetas de tu mano y las pongas de su color imagínate llevo el rojo pongo una loseta roja me llevo un punto rojo al final del turno hayas jugado o no tus dos acciones vuelves a rellenar tu mano con seis losetas si has bajado dos pues robas de la bolsa otras dos y si has bajado una pues te coges de la bolsa uno bien pues eso en principio sería así todo sería muy feliz porque yo empiezo por aquí pongo una bueno claro lo inteligente no sería poner aquí una loseta verde sino lo inteligente sería poner primero al líder verde y luego una loseta verde las losetas azules solo pueden ir en casillas de río no pueden ir en otra parte un líder no puede colocarse en el río o sea puede sabéis que se tiene que colocar adyacente a un templo pero en un río no puede estar porque en aquella época no sabían nadar bueno sí que sabían pero bueno que no se puede poner una loseta de río bueno aquí no puedes poner muy bien pues dices vale colocó un líder y voy poniendo losetas venga pues vamos a hacer un ejemplo pongo mi líder azul y una loseta azul en río vale pues este jugador se lleva un cubito azul felicidades como me he quedado con cinco esas son mis dos acciones pues me pillo una loseta otra de aquí el líder este su líder lo puede poner donde quiera o sea lo puede poner aquí mira imagínate aquí porque está adyacente a un templo muy bien digamos que este reino ahora tiene este líder de esta facción que controla el mercado de la pesca pero el político es de de otro de otro entorno político de otra ideología muy bien pues no hay conflicto entre ellos y pone una casilla verde y se lleva el del dueño del león un punto verde muy bien como he gastado una ficha probo otra de la bolsa y ahora la la vasija pues imaginaos que yo no quiero tanto conflicto el de la vasija y dice pues mira voy a empezar a crecer por aquí y voy a crear mi propio reino en vez de meterme aquí pues voy a intentar progresar por esta parte y como he metido uno verde me interesa da igual puedo poner esta ficha donde quiera pero claro me interesa ponerla donde acabo de poner mi líder para llevarme mi cubito verde bien y diréis ahora me voy a meter un poco más en profundidad ¿para qué sirven estas reliquias? estas reliquias sirven como os dan un recurso al final de la partida del color que vosotros queráis y solo se pueden conseguir si tú conectas una zona de reliquia con otra zona de reliquia y tienes el líder comerciante en ese reino bien entonces por ejemplo el verde que nos ha querido meter en este en este reino de aquí a lo mejor ha querido ir expandiéndose por esta parte para conectar estas dos reliquias y llevarse una cuando conectas imagínate que por casualidad has conectado tres pues te llevas todas menos una bueno pues como es una un contador que es el que del color que tú quieras la verdad es que es bastante poderoso aparte estas reliquias actúan como controlador de tiempo el juego termina cuando o se terminan las losetas que hay en la bolsa o quedan únicamente dos templos con reliquia entonces ese es el final de la partida entonces claro los reinos se van a ir expandiendo cada uno va a ir consiguiendo las reliquias y cuando queden dos pues se termina en ese momento o cuando se termine la bolsa que hay un montón pero se gastan muchísimo bien y diréis pues pues ya ves cada uno se va poniendo sus cubitos y donde está el conflicto bien pues el conflicto entra y antes de meterme en el conflicto entra me voy a meterme en otro sitio que es que en tu turno si consigues que haya cuatro losetas del mismo color las puedes dar la vuelta pero solo en tu turno si no lo haces en ese turno pierdes la oportunidad le das la vuelta las colocas así de una manera que queden monas porque esto se orienta más para formar un cuadrado básicamente y cuando haces esto puedes construir un monumento del color que tú quieras de los que haya disponibles y lo pones este monumento no puede desaparecer del juego no puede destruirse entonces lo que te da este monumento es si tienes un líder asociado o sea en este reino que contiene el monumento te va a dar cada turno un cubito de cada color entonces es muy poderoso porque ya tienes una fuente de esos dos cubitos por ejemplo entonces ya no te tienes que preocupar recordad que tenéis que tener de todo entonces si ya tienes una fuente de dos colores pues ya no te preocupas de esos dos si ya tengo azul y negro pues me empiezo a fabricar empiezo a expandir mi reino con rojos ¿esto dónde estaba? ah bueno estaba ahí ah bueno si se forma un monumento y hay una reliquia en él la reliquia se queda en lo que acabáis de crear y cuando alguien con el comerciante conecte con otra reliquia puede cogerla no desaparece el juego entonces este reino si recordáis he puesto el líder buey azul y el líder león negro cada turno cada uno se cogería de su correspondiente como está el azul le correspondería al al buey cogerse un cubito azul y al león cogerse un cubito negro pero solo en su turno no en el turno de de los demás ¿vale? entonces dices pues a lo mejor te empieza a molestar el no tener cubitos negros para el buey a lo mejor le empieza a molestar si esto lo ha construido él o da igual porque da igual quien lo construya que el león se esté llevando sus cubitos negros y ahí empieza o puede empezar el conflicto bien ¿a qué ocurriría una cosa? cuando he convertido esto los líderes siempre 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 tienen que estar adyacentes a un a una loseta de templo con la conversión de losetas rojas a monumento los líderes ya no están adyacentes a un a un templo con lo cual se retirarían del juego del juego los volvéis a tener disponibles pero en vuestra mano entonces eso no es bueno lo voy a poner para que se cumpla esto la regla así vale así se quedarían pero ojo ojo con eso porque a lo mejor te crees que vas a estar ganando un cubito azul y otro negro lo conviertes se te quitan los líderes y no ganas nada y otra persona puede aprovechar la oportunidad por ejemplo la vasija y poner aquí una loseta roja primera acción y su líder azul y ya empieza a ganar puntos cuidado aparte de esa fuente de conflicto existen lo que se llaman conflictos internos y conflictos externos un conflicto interno resulta y siempre los conflictos resultan cuando en un mismo reino o en dos reinos que se van a unir coincide un líder del mismo color que otro líder que ya se encuentra por ejemplo si yo como una parte de mi acción siendo buey voy a colocar mi buey negro en este reino siempre adyacente a un templo existe un conflicto entre los dos los dos líderes negros el azul no le pasa nada porque no hay otro líder azul en el juego entonces esto es un conflicto interno porque se encuentra dentro del mismo reino entonces ¿cómo se resuelve? si yo he sido el jugador buey y he puesto mi buey y el león ya estaba yo soy el atacante entonces cuento el número de templos adyacentes a mi líder en este caso sería uno para el león también hacer lo mismo como defensor y contaría uno puede ser el mismo después a continuación siendo yo el jugador atacante de mi de mi mano puedo jugarme los setas de apoyo todas las que quiera entonces en mi caso tengo dos losetas rojas pues a ella también dices me la juego en función de las losetas digo bueno pues yo tengo para eso sirve si os lo estáis preguntando cambiar losetas como acción para prepararte un ataque bien entonces digo pues yo pongo mi buey tengo un apoyo y me juego como atacante dos losetas rojas ahora el león puede hacer lo mismo dice vale yo tengo un apoyo y de su mano puede jugarse losetas en este caso tiene las mismas que yo y dice pues me juego yo también dos en caso de empate pierde el atacante entonces como hemos empatado estas losetas se retiran del juego el líder que ha atacado se retira a su base donde quieras y el jugador que ha ganado gana un cubito de color rojo porque lo que ha estado implicado han sido los templos todo es bueno pues mira eso que se ha llevado el jugador león sin comerlo ni beberlo aquí está cogiendo losetas de trola pero bueno dejo bien una vez termina el conflicto y el turno cada uno de los jugadores vuelve a pasar a tener seis losetas da igual las que haya gastado pero siempre tienes que tener al final de tres, cuatro, cinco, seis seis losetas y al principio de tu turno tienes que tener siempre seis losetas bien así es como se resuelve se resuelve el primer tipo de conflicto que es el conflicto interno siempre que haya dos líderes del mismo color dentro de un mismo reino como veréis pues te sirve para echar si ganas líderes por ejemplo si hubiera ganado el buey pues pasaría a tener el azul y el negro su monumento es azul y negro y cada turno ganaría dos cubitos se pueden generar nuevos monumentos ya sabéis que el que es da igual imagínate da igual que el cuadrado este que hayas formado lo hayas hecho con los setas rojas tú puedes poner el monumento que te dé la gana y luego están los conflictos externos imaginaos que aquí el jugador vasija que estaba tan feliz vamos a poner aquí que el león por algún motivo había puesto su líder verde que tampoco entra en conflicto con el con el buey azul no pasa nada pero el jugador verde ha ido creciendo y ha llegado a unir con los setas dos reinos entonces en ese momento que las une se pone la loseta de esta como de manos cruzadas la loseta que acabas de poner no te da no te da cubitos verdes imaginaos que yo haya puesto la verde y yo tengo un líder verde no gano un cubito porque se pone esto encima entonces hay un conflicto externo porque se unen dos reinos entonces el león verde y la vasija verde tienen que resolver quien se queda al final en el reino y como se resolvió esto antes hemos resuelto el conflicto con los templos y ahora no en los conflictos externos se cuentan el número de losetas del color de tu líder y eso son sus apoyos entonces en este caso el reino de la vasija tiene una y dos losetas verdes el reino del león tiene una loseta verde en este caso ocurre lo mismo imaginaos que ha sido el jugador vasija el que ha unido los reinos puede añadir de su mano apoyos porque es el atacante el primero y dice yo añado a mi ataque tres losetas verdes el jugador león de su mano puede defenderse en este caso solo tiene una entonces ni siquiera le sirve gastársela porque dice cuento mi apoyo uno y uno dos en cambio el jugador verde tiene cinco lo va a ganar seguro entonces ni siquiera se la juega estas tres losetas que se han usado para el combate se retiran el jugador verde gana el conflicto se quita la no esto se quita al final bien se quitan tanto el líder oponente se retira y las losetas que ya hayan en el reino que hayan participado en el combate también se retira en este caso se retira el león y una loseta verde el jugador atacante o quien haya ganado el conflicto se lleva un cubito por cada cosa que se retire del juego en este caso el jugador vasija se ganaría dos cubitos verdes pues ala mejor para mi esto se retira y la loseta que se retira del juego del tablero se retira del juego una vez hecho esto se retira ya el marcador de este ya se ha firmado la paz y ha quedado un reino mucho más grande unido donde pues ahora da igual que por cierto también eso no lo he explicado pero da igual quien ponga la loseta imaginaos que ahora el jugador buey pone una loseta verde aquí el jugador vasija se llevaría un punto verde vale o sea te llevas da igual quien las ponga si está en tu reino y es de tu color te la llevas tú y así es más o menos como se va desarrollando el juego hasta el final que quedan las dos reliquias o se terminan las fichas al principio parece que es un poco absurdo lo de crecer y tener conflictos pero claro si empiezas a si empiezas a echar de menos cubitos azules porque hay menos losetas de río pues te va a interesar meterte aquí por la lucha por este monumento para comenzar a coger cubitos azules o si has estado creciendo porque claro las losetas tocan aleatoriamente de la bolsa si has estado creciendo muchas rojas y te hacen falta negras y ves que al ritmo que la otra gente está creciendo no vas a conseguir coger las losetas negras que necesitas pues vas a tener que meterte en una lucha o por quitarle el reino a alguien o por quitarle cubitos de de reliquia o por o por crear monumentos pero claro si quieres un monumento negro que te dé cubitos negros si tienes el líder negro pues a lo mejor a otra persona le hace falta la verdad es que yo creía que no llegas a tener ese conflicto no entendía como pero el juego es muy intenso o sea si no haces amigos fácilmente con este juego si juegas un poquito agresivo la lías porque cada turno casi vas a estar atacando intentando quitar los líderes oponentes del reino grande porque si intentas a crecer cuando ya el juego está un poco más avanzado que hay reinos más grandes que tienen muchos monumentos asociados claro si tienes un par de monumentos asociados imagínate que tienes el verde y rojo el azul y negro ya tienes la partida hecha porque vas a estar ganando cada turno cuatro cubitos los que te hacen falta entonces es fácil que ahí la gente se comience a morir God remove cuando ya la gente se rami está alguien bien así que la gente field